Mira, acaso tú recuerdas a mi jazmín del país, y en caso de que no, vengo a presentártelo de nuevo. Aquí está, ¿ves? Estas son las hojitas, las ramas delgadas de mi jazmín del país, que es vecino de este tipo de lemongrass, y es vecino del San Pedro, y es vecino de una menta muy aromática y simpática, que a veces se entremete en el agua que pongan el termo para el mate. Pero este jazmín del país, caramba, debe llevar un par de años conmigo. Cuando vivía en Amirim lo puse en varios lugares distintos, para que le diera el sol así, asá, probé con distintos tipos de fertilizantes, con más agua, menos agua. Y el tipo no quería dar flores, y lo hace ese par de años que estoy esperando que mi jazmín del país me dé una flor. Y ahora que estamos en el barco pirata, mira, hace un par de días apenas apareció esta primera florcita preciosa de mi jazmín del país. ¿Ves? Y, por si fuera poco, hay un par de pimpollos sonrosados. O sea que mi jazmín del país está feliz. A la postre, en realidad, yo le daba vergüenza contarlo, pero seguramente nos mudamos por el jazmín del país, porque no podía dar flores donde estaba, y ahora sí. Así, tomamos sentido a las cosas, como los sonidos puestos en un looper. Ahora se incorpora a la circunstancia general de lo que vivo, junto con, por ejemplo, las olas de espuma blanca allá lejos. Tanto más, ahora, en nuestra circunstancia actual, hay un jazmín del país, mecido por la suave brisa del mar, que está feliz. Y a veces alcanza con eso, un detalle ínfimo de la realidad, que se cuela para inclinar la balanza hacia el lado de la belleza. Ahí seguimos. Qué bueno tener un jazmín del país, Baruj Hashem. Shalom.